¿Crees en el destino, Sindri? Ah, por supuesto que no. ¿Piensas que me lavaría las manos de esta manera si creería que lo que hago no importa a final de cuentas? Nadie puede decidir cómo vivimos, salvo nosotros mismos. ¿Tenemos que estar aquí? Me dan escalofríos todos estos pobres bastardos con sus almas en pedazos. Brock, ¿qué piensas del destino? Yo no. Más allá de si el destino de cada vida está escrito en algún lugar o no, uno siente que toma decisiones de todas maneras. La mierda es mierda, no importa cómo la cagues. Recuérdame que tome nota de eso.